El Evangelio que se nos propone en este martes contrasta con el de ayer. Ayer veíamos el ejemplo, ¿verdad?, de San José, que escucha la voz del ángel y se pone en camino. No rechista ni protesta ni pide razones. Él cumple lo que el Señor le pide. Hoy aparece Zacarías, el marido de Isabel. A él también se le aparece un ángel y le dice Zacarías, tu mujer, Isabel, va a esperar un hijo. Va a poder tener un hijo después de tantos años deseándolo. Aunque ella es mayor, aunque tú eres un hombre mayor, vais a poder tener un hijo. Y Zacarías dice, pero ¿cómo puede ser hombre? ¿Cómo me pides esto? ¿Cómo puede ser que después de tanto haberlo intentado y no haberlo conseguido, ahora vayamos a conseguirlo en la envejez? Pone en duda lo que oye de Dios. Es el contraste del corazón que se embota en sí mismo y que no se fía de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido más bonitas, que yo he aprendido de grandes sacerdotes, es que el cristiano es el hombre que se deja sorprender por Dios. El cristiano es aquella persona que se deja sorprender por la grandeza y la belleza de Dios, que siempre asombra porque siempre nos gana en generosidad, porque siempre nos gana en grandeza, ¿verdad? Tenemos que fiarnos de Dios y no tenemos que medir las cosas de Dios con los parámetros meramente humanos. El Señor siempre supera nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de voluntad. El Señor siempre sabe más y lo hace mejor. Fíate de Dios. Haz caso al Señor. Pídele al Señor que abra tu corazón, tu mente, tu entendimiento, tu voluntad, que abra tus deseos, esos deseos que tienes en tu corazón a cosas grandes, maravillosas. El Señor siempre vence. El Señor siempre está por encima de nuestras pobrezas y limitaciones, de nuestras imposibilidades, ¿verdad? El Señor gana. Como José, fíate del Señor. Y como Zacarías, dile al Señor que a pesar de todas tus limitaciones, te fías de Él. Quieres cumplir con la voluntad de Dios y quieres que el Señor ahora haga obras grandes también en ti. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.